¡Suscríbete al canal! Y este arma se llama la TAC Vais a tener una TAC en el pase de batalla Por si queréis utilizarla Desde ahí, yo la verdad es que he hecho una cosa rara Me he metido al multi, la tengo a nivel 1 Y tengo todos los accesorios, no sé por qué No sé si os ha ocurrido a vosotros eso también Y nada, os voy a enseñar la clase al final del vídeo Es un arma que no tiene ningún tipo De retroceso, vais a ver un vídeo que os voy a dejar A continuación Y como habéis visto Sin mover el ratón El ratón en el aire no se mueve absolutamente nada Lo han roto, tiene una cantidad de balas brutal De 100 balas el cargador Sin meter ningún attachment El cargador de base Y la puedes utilizar tanto de cerca como de lejos Porque de lejos va muy bien si la quieres por una mira Pero para resurgimiento, para los ranked y demás Yo creo que así va muy muy bien Espero que os guste mucho Traeré una partidita con este arma en ranked Y esta noche tenéis directito en Twitch ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! En segunda Da un uno abajo Otros dos abajo, ¿vale? Ana Dos abajo Abajo del todo Sí Hay minas racimos aquí, ¿eh? Tenerlo Vamos a entrar por la izquierda Poco abajo Míralo, están mirando Tiro de los bombas Aguantar un poco ¿De coño? Me he colambrado Cuidado, son guarretes Voy a meter yo una Down Vale, esto lo abrimos Lo abrimos esto y lo hacemos nosotros Cubro atrás, jugadla Pillo mis armas Pillo mis armas Toma, gufa, pillatela si quieres No, tú, 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 tú Tú que estás más conectado Que yo estoy un poco illo de la partida Ya sé Están todos aquí, ¿eh? Chau, ¿eh? Uno down Más gente por abajo, 100% ¡Oh, hostia! Aquí, 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 aquí Down Down El otro está arriba, volando El otro está arriba, es ese, vale A ver si tú puedes volar Y si no lo hago yo, ¿eh? Tú mismo Muerto Bueno En el cementerio, ¿eh? En el cementerio, ¿eh? El puerto este Más delante, en la tienda Delante, delante, sí Down Otra aquí, derecha Fuera Vale, tenemos gente delante, ¿eh? Otra vez Muerto, hay otro abajo Debajo mío En la esquina derecha De la casa Lo escucho Vamos Voy por arriba ¿Ha salido? Ahí abajo, bargueras Arriba, down Lo puede rematar, ¿eh? A ver Sí No No le tengo el ángulo, ¿eh? Ahora sí Está reseado el tío Coño ¿En serio? Ah, vale, ahí, ahí va Hostia, tío Voy para arriba Estaba pillándome armas Vale, bien Aire, aire Dos, hay dos Ha batido Vale, arriba en el aire Una Venga, en la barca Mira, algo lo que tienes allí He dejado un segundo Para ver si me llevan unos dos, ¿sabes? Por arriba Confíjense Ahí otro Sí Cuidado, escamente, ¿no? Sí Uno abajo Puedo marcar mientras me muevo Mira, dos Uno, abatido Y otro, mira ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Ey, un tiro! Muerto, 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 muerto ¡Qué esfuerzo! De nuevo es para UAV, ¿eh? Buffas tú y Belén también Yo me pillo un aéreo Me pillo un racimo yo Me quieran disparar Y sabéis lo que he hecho, ¿no? ¡Irmelo ahí! Culminado este Avanzo Roto Muerto Creo que hay más gente, ¿eh? ¿Tenemos otro UAV? Sí, hay más gente, creo No Lo pillo yo Pero vamos, que lo pillo Hay liquidación, ¿eh? Tíralo tú, Belén Lo tiro, lo tiro Abajo, ¿eh? Abajo, sí ¿Me tiro? Una bala Bajo Me he matado, tú No tengo la ventaja, tío ¿Estás ahí? Lo mataste, ¿sabes, Belén? ¿No tengo la ventaja o qué tú? No tengo la ventaja Yo no he pillado mis armas, ¿eh? Todavía No, yo tampoco Ni falta que hace, ¿no? Tengo solo el sniper Ni ventaja ni nada Ahí, ahí, ahí Delante uno Otro, otro, otro Me caliento Atido Muy buena Hostia, toda la gente Qué armas de mierda llevan No te hace una idea ¿Cómo os pillo otro UAV en la liquidación? ¿Tú, cobajo? Bueno, tengo yo, tengo yo, tengo yo No me he matado de milagro Pillo el globo y puseo Vale A lo de delante, ¿no? Sí, Beto puso aquí Intentar hacer un pick primero Son tres Les pillo yo al otro lado Vale, Gargeiras Estoy aquí ya Meto una Claymore Que será esplendorosa El otro por la izquierda El otro por la izquierda Pero mato a este Izquierda conmigo Izquierda conmigo Me he hecho una placa Chocado Ahí va Lo tengo bien, lo tengo Nos ha hecho un lío, tú Buena No lo has hecho mal Pero tiene un aéreo, ¿vale? Moderos Izquierda, ¿eh? Izquierda, ¿dónde voy yo? Vale Un segundo Ahí, ahí Down ¿Avanzo? Buena Buena Recargo ¿Han entrado los niños? Mi padre enfadado De que no se portan bien Y yo aquí jugando Qué buen padre A tomar por culo La gente hace lo que quiere En su vida, tú Todo el mundo ¿Buen padre o qué? ¿Vas a seguir? ¿Avanzo? Sí, voy a avanzar un poquito Nos queda uno Nos quedan dos O sea, arriba Posible batida ¿Un humo? No hay humo, ¿no? No hay humo Estoy pelado No hay humo No hay humo Me torracimo Vale, muy buena He metido aéreo El de más cerca El de más lejos Ha batido a uno Muertos, muertos, muertos Buena A los goals Nada más Uy, que son menos 10 Yo entro a las 5 Hostias, tú ¿Pero un cuchillo Es muy grande celta o no? No, pequeñita Además voy en moto Adiós Vale Un placer Un placer, adiós Pues esta es la clase No está nada mal La clase esta Me ha gustado Para resurgimiento sobre todo Esta va bastante bien La tendré que probar en Ranked Primero Y la RAM Esta de aquí Hemos cambiado un par de cosillas Por ahí T natureza Hemos cambiado un par de cosillas Y la RAM